¿Cómo está el último círculo cerrado que entregaron? ¿Algún detalle que ajustar? ¿Los vecinos ya se han mudado? ¿Qué repercusiones han tenido de parte de los vecinos? Está normal, algún detalle menor como alguna llave de paso que no se encontraba o que estaba... pero no hay ningún inconveniente mayor hasta ahora. Hoy están el agrimensor marcando los terrenos para que la gente pueda hacer los tapiales. Creo que entre hoy y mañana vamos a marcar todos los terrenos. La gente que se está yendo a vivir nos está pidiendo la colocación de las bombas que las vamos colocando a medida que se vaya la gente a vivir para tener una parte del agua. Acordémonos que el circuito del agua tiene dos partes, una de red directa y otra de bombas. Y si hay detalles menores de construcción y demás, las vamos viendo. Hasta hoy no había una o dos personas, familias que se habían acercado por algún reclamo menor, pero va normal, tranquilo y siguiendo las pautas normales de una entrega de viviendas. ¡Gracias!